Casi Ahí viene, ahí viene Patrón, cállate Quiero que la busquen por todo el bosque Encuéntrela ahora Patrón, la busqué por todo el sector Pero al parecer no está en el bosque No puede haber ido lejos Debe estar cerca Búsquenla, encuéntrenla Y tráiganla ahora ¿Entendido? Sí, patrón, ahora mismo Y tú, dame mi dinero Suéltalo No, no Te pagué mucho por ella Mi dinerito ¿Pero qué es esto? Aquí no está ni la mitad de lo que te di ¿Qué hiciste con tanto dinero? Yo ya me compré mis cositas Mis joyas Mi auto Mi ropa Pues mira lo que te va a pasar Si no la encuentras En este momento No, chacal, por favor No, no La vamos a encontrar Yo estoy segura de que la vamos a encontrar ¿Entonces qué esperas para ir a buscarla? ¡Rápido! Por favor, mamá No me quiero casar con ese viejo La empresa está por quebrar Si eso sucede Tu padre y yo no lo soportaríamos ¿O acaso quieres verme limpiando pisos? Estás helada, mi amor Cúbrete con esto Ay, ya me acordé Ella lleva puesta mi saco Y en el bolsillo está el celular ¿Entonces qué esperas para llamarla? No tengo celular Se gastó todo mi dinero Y no tiene un celular Para llamarla Esto está ¡Llámala! Patrón, yo solo... ¿Con qué te gusta jugar a las escondidas? Pues ven a jugar conmigo ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Pero cuando te encuentre ¡Me la vas a pagar por todo! ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí? ¿No escucharon mis órdenes? ¡Búsquenla! ¡Vamos! ¿Con qué estás aquí? ¿Pensaste que podías escapar de mí, verdad? ¿Con qué querías jugar? ¡Suéltame! Pues vamos a jugar mucho Ven acá Ven acá ¡Quietos todos! ¡Eso! ¡Ya sé, ya sé! ¡A fin te tenemos, chacal! ¡Vas a pasar un largo tiempo en la celda! ¿Cómo me encontraron? Eh... Yo... Lo siento, patrón Pero... No podía permitir que se case con el amor de mi vida Esto... Esto me lo vas a pagar muy caro ¿Lo viste? Mi amor Tranquila, mi amor Ya todo pasó, tranquilo ¡Gracias! 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 No, 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 no! ¡Gracias! Gracias.